¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial. Hoy vamos a hablar del significado de Dragon Ball Xenoverse. Como veis, tengo aquí... os va a encantar porque tengo aquí el juego de mi vida, como es el Dragon Ball Xenoverse 2, pero muchos de ustedes habéis jugado un montón a este videojuego, habéis jugado a un montón de DLCs como yo y como toda la familia Saiyan, pero no sabéis el significado de este juego. Es un vídeo muy muy importante, que si lo apoyáis dándole al botón de like, y si además responde bien, traeré curiosidades de Dragon Ball Xenoverse 2, curiosidades de Dragon Ball Xenoverse, un montón de cositas. Estoy grabando también en blog de la habitación de Dragon Ball, que ya hemos medio arreglado. Y bueno, en este vídeo, hoy sábado, un poquito para descansar, os quiero enseñar el significado de Dragon Ball Xenoverse. La palabra Xenoverse, si entenderéis, muchísimas, muchísimas cosas. Una de las cosas que me gustaría explicaros, que me gustaría enseñaros, es que mucha gente cree que este juego es canon, o sea, es decir, que Dragon Ball Xenoverse es canon. Sí y no. Digo que sí y que no, porque tiene una parte en la cual es fiel a la historia original de Dragon Ball Z, sin mostrar muchos detalles, pero hay otra parte a la vez, que no es tan original. Os voy a enseñar por qué, os voy a decir por qué, y lo vais a entender muy muy fácil. Para ello, sí que es verdad que necesitaréis otro vídeo, para acabar de completar, o de comprenderlo mejor todo al 100%, pero bueno, Dragon Ball Xenoverse significa universo lleno, ¿vale? Xenoverse es universo lleno, son las palabras universe y las palabras lleno fusionadas. Ahora bien, ¿por qué esta fusión? ¿Cuál es el motivo? Porque el motivo de esta palabrita que veis aquí tiene un significado muy importante y que vais a comprender todas las palabras que estoy diciendo, que probablemente ahora os la estéis escuchando y os sepa a chino, ¿no? Por así decirlo. Bien, Xeno, bueno, universe, ya sabéis que significa universo, ¿vale? Universo, pues como el universo de Dragon Ball. Y la palabra Xeno viene por la patrulla Xeno. Explicaré en otro vídeo qué es la patrulla Xeno. Uno de los personajes principales y líderes de esta patrulla es Trunks. Trunks en Dragon Ball Xenoverse, no sé si lo tenemos aquí detrás, no lo tenemos aquí detrás. Trunks de Dragon Ball Xenoverse, si os fijáis, tiene como una chaqueta especial. No es el Trunks que estamos acostumbrados a ver. Eso es porque es un Trunks de otro universo, de una historia paralela. ¿Cómo explicaros? ¿Estáis viendo Super Dragon Ball Heroes, la serie promocional? Pues provienen de ahí. Ahí sale Goku Xeno con una ropa diferente, Vegeta Xeno, Trunks Xeno, Gohan Xeno, Goten Xeno, Fusiones Xeno que no hemos visto nunca. Pues este juego trata de eso. Es increíble, ¿no? Es increíble. Mucha gente se cree que el juego es canon, pero no es del todo cierto. O sea, es decir, mezcla un montón de cosas. ¿Cuál es la parte de Dragon Ball Xenoverse? Ya sabéis el significado. ¿Cuál es la parte de Dragon Xenoverse que es canon y cuál es la que no? Pues bueno, la parte de Dragon Ball Xenoverse que es canon es todas aquellas misiones donde intentamos corregir las líneas temporales. Ahí es donde realmente intentan traer un poquito la historia canon, la historia original, saltándose muchos detalles. Pero los personajes del juego, exceptuando este Trunks y Fu, forman parte de, digásemos, Dragon Ball Z, lo han intentado canonizar. Pero la otra parte que no es canon es la parte en la que sale la Kaioshin del tiempo, en la que sale Trunks Xeno, en la que salen varios individuos, que es la parte de Xenoverse, del universo Xeno, que está luchando contra Demigra y Towa y Mira, que también son personajes de Xeno, para intentar corregir esas líneas temporales. Es súper fantástico. Hay gente que este juego se cree que es la continuación de un Tenkaichi, pero no tiene nada que ver. Esto realmente es increíble. Y pensándolo bien, Dragon Ball Xenoverse está ligado a Super Dragon Ball Heroes, la serie promocional que están dando con mucha caña. Tal vez sí que haya un Dragon Ball Xenoverse 3 en un futuro, o puede haberlo, debido a que sigue la trama y la trama se ha hecho súper grande, con nuevos enemigos, con un montón de cosas realmente increíbles. Yo hasta hace poco creía que Dragon Ball Xenoverse era un juego canon de Dragon Ball, pero no tiene nada que ver. Entonces eso realmente es increíble. Quería subiros un vídeo para que sepáis qué significa Xeno. Xeno viene de los guerreros Xeno, que es una historia, un universo paralelo a lo que es Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Y Verse viene de Universe. Si juntamos todo eso, tenemos Dragon Ball Xenoverse. ¿Sería posible con esto un Xenoverse 3? Sí. Si estáis mirando la serie promocional, veréis que hay un montón de enemigos que Fu la ha liado, incluso podrían hablar de la historia de Fu. Incluso también sale Cumber y salen un montón de personajes que no salen en la plataforma oficial de Dragon Ball, por así decirlo. Incluso los que ya existen, Goku, por ejemplo, Goku Xeno, me parece más atractivo que el Goku normal. Está Vegeta Xeno. Los personajes Xeno son personajes alternativos, con habilidades y poderes alternativos en una historia paralela. Eso me parece realmente increíble. Creo que en un canal de Dragon Ball hace falta saber el significado de Dragon Ball Xenoverse. Tal vez en el Dragon Ball Xenoverse 1 no le dieron ese protagonismo a los guerreros Xeno, pero en el Dragon Ball Xenoverse 2 yo creo que han cogido más protagonismo. Esto teníais que saberlo sí o sí. No podía dejaros sin esta información. Y quiero que me digáis en los comentarios, aquí abajo, qué os ha parecido esta pequeña información. Es un dato bastante curioso. Me gustaría también poder realizar vídeos de curiosidades de Dragon Ball Xenoverse, cómo nació, algunas curiosidades de este juego, como que por ejemplo, sabíais que se podía conseguir el Super Saiyan falso en este juego. Pues un montón de curiosidades que creo que vienen bastante bien. Quiero recordar que falta el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 y que va a salir pronto. Bueno, quien dice pronto dice casi a final de año. Pero bueno, ya me entendéis, va a haber un nuevo DLC y Bandai Namco va a ir al E3. No creo realmente que anuncien un nuevo videojuego de Dragon Ball en el E3, aunque si lo anuncian sería realmente genial. Pero me gustaría deciros y me gustaría comentaros lo siguiente. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme y por apoyarme. Como ya sabéis, podéis seguirme en las redes sociales personales que tenéis en la descripción y en Twitch, donde estamos haciendo directos. Y ahora estamos jugando al Resident Evil 7, un videojuego de terror que realmente es increíble. Yo me despido. Ya sabéis qué significa Dragon Ball Xenoverse. Y ahora, gente, si todavía no habéis comprado el juego y no habéis jugado, en la descripción tenéis los links a Insan Gaming. Podéis comprarlo y disfrutar de uno de los mejores juegos de Dragon Ball para consolas. Chicos, yo me despido. Deja tu like, activa la campanita, que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.